No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces No me amenaces